¡Hola a todos! Bienvenidos al canal, yo soy Lady Menina y en esta ocasión vengo con un vídeo de favoritos en el que os voy a enseñar cada joyita, os va a encantar. Pero eso sí, te recuerdo que suscribís a este canal desde guapas, así que si le picas al botoncito que está aquí abajito, yo te estaré eternamente agradecida. Y ahora sí vamos a empezar, voy a enseñarte todas las cositas que me han gustado más durante esta última temporada, las que más he estado utilizando, ¿vale? Y vamos a empezar a lo grande, con dos spray fijadores que me han flipado, me han flipado, o sea, me encantan, es que no puedo decir otra cosa. Este de aquí ya es un clásico, os lo he enseñado muchas veces, pero es un muy buen spray fijador, si no os digo que el mejor spray fijador que yo he probado, y he probado muchos. Por aquí os estaré dejando un vídeo en el que os enseño, en el que os hablo de todos los spray fijadores que yo he probado a lo largo de mi vida, que no han sido pocos. Y este ha de ser el mejor de todos, porque es que me encanta demasiado, pero bueno, ya os lo explico mejor en ese vídeo. Y este otro de aquí, que es más reciente y no sale en el vídeo porque lo he comprado hace muy poquito. De hecho, no sé si podéis apreciar, no vais a verlo, pero bueno, está como por aquí. Lo que pasa es que no se ve con la pegatina, tengo que verlo yo así otra vez. Pero bueno, está bastante usadito, para el poco tiempo que tiene, creo que está durando poco, me da a mí la sensación. Pero bueno, es un producto que me encanta. ¿Sabéis que Revolution, si tiene algo bueno en todas sus marcas y en todas sus líneas, si tiene un producto que de verdad es bueno, tiene que ser sus spray fijadores. Y este concretamente, que es el Rose Fizz, me encanta por el olor que tiene tan 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 rico. Me encanta, es como talco, no sé, es una cosa que me encanta. Y funciona muy muy bien, así que si no lo habéis probado, yo os lo recomiendo, ambos, tanto uno como el otro. Pero bueno, este es más low cost y es más fácil de conseguir aquí en España. Y este es que es una maravilla. Morphe, por Dios, ¿qué hiciste con esto? El siguiente producto que os voy a enseñar es este de aquí. Es el aceitito que tiene NYX para sus labios. Pero que se diferencia de un aceite normal de labios, en que este deja más brillito, deja el labio más jugoso, más bonito. Y tiene un pelín de color. Muy leve, pero un pelín. Me encanta este producto. Me encanta, o sea, es que me encanta. No puedo decir nada malo de él. La textura, el olor, el color, todo. Como deja el labio. Claro, tiene que gustar los glosses y las cositas así brillantes, evidentemente. Y discreta, porque es su color poco. Pero, santísimo Dios de la humildad y paciencia, ¿qué cosa más maravillosa hizo NYX en este bote? Me encanta. Si no lo habéis probado y os gustan los glosses, id a por él. Porque es cero pegajoso, queda súper bonito, súper natural, muy discretito, muy mono para el día a día, para ponerte encima de labiales fijos. Bueno, es que es una gozada. Y hablando de gozadas... Podría enseñarosla y ya está. Y callarme la boca y no hacer nada más, porque es que no hay palabras que describan lo maravillosa que es esta máscara de pestañas. O sea, ha desbancado a mi top de máscaras de pestañas, que sabéis que son entre la de Too Faced, la Veteran Sex, y las de Tarte, la... ¿Cómo se llama? Ay, se me ha olvidado. La Light Camera Lashes. Sabéis que ese combo me flipaba, pero es que esta solita, sin estar en combo con nadie, es una maravilla. Es una maravilla. O sea, me encanta esta máscara de pestañas y si os digo cuáles, pues igual hasta mejor, ¿no? Bueno, pues es la Lash Brack de Anastasia Beverly Hills. Esta es la mini talla, vale unos 12 y pico euros la mini talla. Es un producto que es caro, pero madre de Dios. O sea, es que no necesitas otra máscara de pestañas en vuestras vidas más que esta. Ya está. Y otro producto que es un productazo es este de aquí. Es el corrector de Over Akaiver o de Over Akiber Concealer. Nunca voy a saber cómo se pronuncia. Si vosotros lo sabéis, dejádmelo en los comentarios. El corrector de Huda Beauty. Me flipa. Me parece un productazo al nivel del Shape Tape de Tarte. La misma cobertura. No sé, es que me parece un producto muy agradable. Que te cubre hasta tu pensamiento más oscuro. O sea, muy muy buen producto. Me gusta un montón. Pero claro, os tienen que gustar los correctores que cubran bastante. Sí que puede ser que al final del día reseque un poquillo, pero bueno, tú tienes que saber qué prefieres. Yo, por ejemplo, tengo demasiadas ojeras y prefiero que al cabo de las 8-10 horas me reseque un poquillo la zona y me la deje un poquito marcada a tener todo el día unas ojeras con un corrector que no me las cubra. Así que me encanta este corrector. Y sí que es caro, pero de verdad que merece la pena. Otro producto que me ha estado gustando mucho y que aunque lo he usado bastante, mirad que no avanza tanto. Está prácticamente nuevo. Es este perfumito de aquí, de la marca MM Perfums. Este perfumito me lo enviaron desde la marca, ¿vale? Es la inspiración del perfume de Alien, de Thierry Mugler. El número 91 en el listado de perfumes que tiene la marca, Mercedes Mocholi. Y me encanta. Este es el bote de 50ml, por cierto. Y es que está hiper logrado. Hiper logrado. Madre mía. Lo gozo, lo gozo mucho. Me encanta, lo disfruto un montón. Es un perfume que me ha gustado mucho. Otro producto que me gusta mucho es este de aquí. Os lo enseñé hace poquito en un super mega haul. Y os conté por qué me gustaba tanto. Y es que viene en spray, ¿vale? Esto es un protector solar facial, ¿vale? Es un producto que tú te pulverizas en la cara como una crema protectora solar, pero en spray, ¿vale? En bruma. Y sabéis que yo amo los productos en bruma, los productos en spray. Y me encantan para la cara porque se absorben mucho antes, son mucho más cómodos. No te andas pringando. Es que me encanta, me encanta. Me hace la vida más fácil. Y este producto, además, es baratísimo. Es de la marca Grado y salió sobre unos 3 euros y algo. No sé, la verdad es que me gusta un montón. Si no lo habéis probado, de verdad, échale un ojito porque el concepto está bastante interesante. De verdad, estoy love contigo. Otro producto que también me ha encantado es este de aquí. Ya os lo enseñé en su vídeo correspondiente del haul y también en un vídeo de productos terminados. Pero bueno, lo tenía que sacar aquí porque es un producto que me ha gustado mucho. Es el esfoliante orgánico de naranja y azúcar, ¿vale? De la marca Organic Shop. Ahí lo veis. Es una marca que está muy metida en el tema de ingredientes orgánicos, naturales, para arriba y para abajo. Algo que la verdad me agrada bastante. Y me gusta este producto porque huele cítrico, con lo cual no me apasiona porque a mí los olores cítricos no me gustan. Pero no es tan desagradable como otros tan demasiado cítricos. ¿Sabéis a lo que me refiero? No, me estoy explicando fatal, ya lo sé. Pero bueno, perdonadme. El caso es que el olor no me desagrada del todo, pero el producto sí que me ha gustado mucho porque ha rascado bastante bien, pero sin llegar a ser agresivo. Y me ha gustado un montón. El producto este creo que costaba unos 2 euros, 3 euros, una cosa así. Y me gustaría repetir, ahora mismo es que estoy utilizando otro de natura sibérica y hasta que no lo gaste no voy a comprar otro esfoliante. Porque la verdad es que tardo bastante en gastarlos, sobre todo el otro que es un bote más grande que este. Pero bueno, cuando acabe el otro, muy probablemente repita con este porque me ha gustado un montón. No sé qué me pasa hoy que me siento como acelerada, yo no sé por qué, de verdad, eh. Pero bueno, vamos a terminar ya este vídeo con este producto de aquí, que es el último favorito que os enseño por hoy. Y es un paquetito de soja texturizada. Mira, esto lo compré en Vita 33 y la marca es el granero integral, ¿vale? De la línea Bio. Y tiene 150 gramos de producto, ¿vale? Y me encanta, me encanta. O sea, es que tú lo estás tomando y te puedes creer que es carne, que es carne tal cual. Y no, no es carne, es soja. Pero me encanta para echarlo con pasta, con pizzas, no sé, la verdad es que me parece un productazo, me gusta un montón. Ya os lo he enseñado en su momento hace bastante tiempo, en el haul cuando lo hice y ya en sus productos terminados de rigor también. Pero guardé el paquetito porque para no olvidarlo, para comprarlo otra vez y para enseñarlo en este vídeo. Porque me parece de verdad un productazo. Quiero que me contéis vosotros si tenéis experiencia con este tipo de productos o dónde lo podéis comprar. Porque yo creo que en Mercadona hay, pero no lo he visto. Y a lo mejor es que en mi Mercadona no ha llegado y en otro sí. Y luego en páginas y tal sí lo he visto, pero no me apetece hacer pedidos a páginas en las que solamente quiero a lo mejor esta cosa. Entonces, necesito que me digáis si vosotros sabéis algún sitio así más a mano donde yo pueda comprar este tipo de productos, de soja texturizada. Si la habéis probado, si os gusta, si la utilizáis normalmente. Porque yo he quedado muy impresionada, me ha gustado un montón, la verdad es que sí. Y bueno, por mi parte nada más. Sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información. Que podéis darle like al vídeo si os ha gustado. Compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal que sabéis que me pone muy muy contenta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.